Después de la polémica en redes sociales por un clip de video grabado por el escorpión dorado durante la derrota de México contra Argentina, en el mundial de Qatar, el creador de contenido expresó lo siguiente. Por ejemplo, un video que yo subí, güey, donde critico a un pendejo, a un pendejo, lo dejo muy claro desde ese momento. No se critica al país, no se critica a la afición en general, se critica a personas en específico. El problema no es que seas mexicano, argentino, Brasil, lo que sea, güey, el problema es que seas de la nacionalidad que seas y seas un dolor de huevos, un provocador de mierda, un pinche reventador, que lo que quieres es que se haga un desmadre y cuando le parten su madre ya no está tan contento. Cabe señalar que en la grabación no se observa agresión física contra alguna persona, pero sí se puede ver claramente que las personas tratan de calmarlo y le sorprende su reacción. ¡Gracias!